¿Qué programa que tenemos hoy? Habitualmente cuando en un ciclo televisivo se comienza con esto significa que todavía la producción está trabajando para saber qué se hace. Y... bueno... Apareció el vicepresidente, Zafet Cabrera, sí. El que saludaba haciendo los ojitos de cangrejo. Alguien que me alcance el bisturí. Reconoció públicamente que Jimmy Morales, el presidente, utiliza normalmente Whatsapp para hablar con todos sus ministros. Whatsapp se casó ayer. El gobierno de Jimmy se casó el 14 de enero del 2016. La verdad es la verdad. El que se cae en popularidad es el tipo Kid. ¿Qué pasa con Jordano? Se ve una brasileña. Estudiante de Derecho, tiene 20 años. Creo que empezó Derecho hace dos días. No es poco, porque tiene un día y medio más de lo que duró prófuga Blanca Stalin hasta antes de ponerse la peluca y bajar a la tienda a la bendición. Me voy, vuelvo por rato. ¿A dónde vas? Acá, a la tiendita abajo, en dos minutos estoy de vuelta. ¿Y vas a ir así? Uy, tenés razón. Gracias, Blanca Stalin Style. Este estudiante de Derecho, modelo, llegó al Palacio Legislativo y comenzó a sacarse fotos en lugares donde no entra cualquiera. Jordano, como presidente de la Comisión de la Juventud, aclaró que él atiende a cualquier persona que necesite un recorrido por la legislatura. Cualquier persona, siempre y cuando sea mujer, pese menos de 150 libras y tenga 350 CC de implante. Mínimo. No negociable. No negociable. La FIFA, sin que esto sea un rally, es fútbol, pero ya dio una hoja de ruta, un cronograma para cumplir paso a paso y poder llegar a la luz del final del túnel con la FEDEFUT sin suspensión. Ahora bien, dentro de estos pasos hay una fecha, 11 de mayo, y hay un involucrado directo que es la CC, la Corte de Constitucionalidad, y el máximo ente del fútbol internacional le pide a la Corte de Constitucionalidad que resuelva pronto. Pedirle a la CC que resuelva de manera próxima, es decir, 11 de mayo, es como pedirme a mí que diga algo inteligente. No va a pasar. ¿Me permite Fabri? Sí, por favor. Partido liquidado.